Ahí está. ¡Vamos, venga! ¡Ay, qué sencilla! Antes muerta, ¡qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Y es la verdad porque somos así Nos gusta ya la moda que nos gusta presumir Pero no va a que digas tú de mí De lunes de mí la luz al poquito de pared Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabaja Porque si la mujer necesita una poquita Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Muchos potajes de los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún odio se me pone por delante Le bailo un rato y unas gotitas de Chanel número 4 Que es más barato ¿A quién le importa lo que digan por ahí? Antes muerta, ¡qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Antes muerta, ¡qué sencilla! ¡Ay, qué 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 sencilla! ¡Ay, paña! Antes muerta, ¡qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Bueno, suerte, suerte. Antes muerta, ¡qué sencilla! ¡Sí, señor!